al Clone Commando ya, casi sí el puro daño de la explosión y si ya dejan de ganar refuerzos no sé cómo sobrevivir no sé cómo sobrevivir y el puro daño ya y 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 no con todos mis pinche clon comando son imparables, nunca había hecho un strip así aquí chingas a tu madre gribus, veinte mil veces, puede ser importante preguntar ¿puedo ser imprudente y preguntar por qué saliste del level? ya lo he contestado muchas veces, no, no es imprudente, no pasa nada, me queda claro que no todo el mundo está en todos los streams y es una pregunta válida, sobre todo porque nunca hubo realmente un comunicado o una comunicación correcta por parte del level, no sólo con esto sino en general suelen hacer eso muy seguido con muchas cosas, dejan que las cosas simplemente sucedan y nunca avisan, nunca se trata de de hacer algo al respecto y simplemente fue por cuestión laboral, así pasa los trabajos no son eternos en ninguna compañía, hay gente que si logra hacer una carrera y se pasa toda su vida laboral en una sola empresa y está chido pero no es tan común, la verdad es que en la vida adulta cambia su trabajo frecuentemente por diversidad de circunstancias, entonces simplemente fue... ya era momento de moverse a otra cosa, no tanto moverse a otra cosa sino dejar ir esa en particular está que ya estáis en aquella a un juego de captura, es el sistema de captura en abajo, no se pone a suerte de la forma, no, se pone a suerte cuando la policía se pone a suerte em debajo a suerte a suerte Mucha manía de dispararme por la espalda Sí, es que así es No hay forma de evitar esa parte En el campo laboral No siempre las empresas se van a alinear con lo que tú necesitas en determinado momento Hay veces donde sí podrías aceptar ciertas condiciones porque quizás tu prioridad es otra Hay otras en las que definitivamente no Y hay que también aprender a soltar ese tipo de cosas Pero maten lo cabrón Se les quedan viendo a los pinches enemigos Pero no te vayas Anakin, te necesitamos Lo sigo, general Skywalker Pinche Anakin de mierda, güey ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me abandonó?